A las 4 y 25 de la tarde, de hoy 5 de marzo, ha fallecido el comandante presidente Hugo Chalfrey. El 4 de febrero de 1992 comenzó una sublevación militar desde varios flancos, pero no pudo derrocar al gobierno de Carlos Andrés Pérez. Fue su primera derrota y la última. ¡Llegó la hora del pueblo! Seis años después arrasó en las urnas. Aupado por una mayoría pobre y hastiada de políticos corruptos, se convirtió en el presidente más votado de Venezuela. Patria, socialismo o muertes, lo juro. En nombre de la Revolución Bolivariana, nacionalizó sectores estratégicos como el petróleo y fue el primero en destinar parte de los beneficios a los pobres, su base electoral. En 2002, poco después de comenzar su segundo mandato, el gobierno de Chávez fue víctima de un golpe de Estado por parte de la oposición derechista, pero el afecto de los venezolanos hacia Chávez hizo que el presidente legítimo volviera a tomar el poder. Hugo Chávez ha muerto habiendo sido reelegido presidente, pero sin haber jurado el cargo. La Constitución venezolana establece que en ese caso se celebren elecciones en el plazo de 30 días y que durante ese periodo asuma la presidencia de la República el presidente de la Asamblea Nacional, que en este momento es Diosdado Cabello.